Para canciones el sur, para corridos el norte De Reynosa hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte Y allí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes A sangre, pía y mansalva, ha muerto Gumaro Vázquez De ese penal de la Loma, un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio También los rinches lejanos, Agumaro conocieron Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron En Reynosa lo mataron, por miedo dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde Adiós Riberas del Bravo, cantando ya me despido Ya mataron a Gumaro, ya pueden dormir tranquilos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos Adiós Riberas del Bravo, cantando ya me despido Adiós Riberas del Bravo, cantando ya me despido